Hola, hola gente bonita, el día de hoy andamos en un lugar muy padre que se llama el Museo de los Bichos y creo que tengo una tarántula en algún lugar, no la puedo ver, creo que está por aquí y pues acompáñame a ver este lugar y conocer estos bichitos y a esta amiga que tenemos aquí entonces vamos a iniciar Música Música Muy bien, pues aquí estamos con Paola y pues nos va a contar un poquito de cómo nació este proyecto del Museo de los Bichos Sí, bueno, el creador es el entomólogo Jesús Puente y Casillas, mi papá, que gracias a Dios todavía vive él empezó con una colección pequeña en la escuela, cuando te dejan en biología capturar insectos y bueno, él se dio cuenta que los insectos que él llevó eran los que más llamaron la atención de las demás colecciones y bueno, a partir de ahí a él empezó ya el coleccionar más, coleccionar más insectos empezar a hacer él las cajas, empezar él a intentar que se le conservaran Sí Incluso los insectos que están de este lado Estas son sus primeras colecciones, esta colección tiene aproximadamente entre 35 y 40 años Si se fijan hay un poquito de todo y bueno, estos animalitos que ven ya un poquito deteriorados o ya no tienen tanto color es por lo mismo, porque ya tienen muchos años y antes no existía Google, no existía internet entonces mi papá empezó a disecar a base de leer, 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 puros libros y bueno, poco a poco empezó a crecer, a crecer, a crecer esta es su primera colección, tiene otra colección en Aguascalientes y otra colección también hay misma en Aguascalientes Y próximamente otra en San Miguel, ¿no? Sí, estamos por abril, otra ya en Guanajuato, San Miguel Oye, ¿y cuántas especies tienen aquí? Son más de 3 mil insectos disecados varias partes del mundo, hay tarántulas vivas, escorpiones, arañas, cucarachas de Madagascar Y bueno, estamos abiertos de martes a viernes de 12 a 6, sábado, domingo, días festivos de 11 a 6 Perfecto ¡Gracias por ver el video! Esto es todo lo que vas a sentir, ¿está bien? Sí ¡Guau! Mira Casi no se siente nada, solamente llegas a sentir las patitas Y aquí está, muy calmada, muy tranquila Nos dicen que come grillos Nunca había tenido una tarántula en mis manos Pues aquí tenemos a Sammy, que es una tarántula patas de fuego Porque pueden ver la coloración de naranjas en sus patas, no es venenosa Aunque es, más bien, sí es venenosa y sí tiene colmillos Pero es una especie muy pasiva Y solamente las utiliza para matar, para comer grillos, cucarachas y otros insectos Entonces, ella es Sammy y es uno de los animalitos que puedes conocer aquí en el museo de los bichos Es la experiencia Ya ha agarrado tarántulas antes ¿Sí? Sí, sí ha agarrado antes Y luego ¿Cómo te sientes? Bien ¿Sí? ¿Qué dices Sammy? En peligro de muerte En peligro de muerte Él es Marco, es un gecko leopardo australiano Aquí tenemos a Marco, es un gecko leopardo australiano ¿Y cómo llegó a Querétaro? Eh, nos lo donó una maestra Hola, ¿cómo estás? Mírenlo y miren su cola Qué bonita cola tiene ¿Ya viste? Sí Miren, miren, miren Aquí hay tarántulas Además de estas son amiguitas Y hay diferentes tipos de tarántulas Estas ya están disecadas Y estas son las mudas de las tarántulas Ah, estas son mudas Ajá O sea, no es una tarántula sino que... Es la muda Así como cambian de pie las serpientes Ajá Cambian de pie las tarántulas Es como si tú te quitaras un mamelujo Ajá Y salieras de ese mameluco más grande La mayoría, bueno, si no es que todos han muerto aquí Ok Igual los escorpiones han muerto aquí Son los emperatum Ajá Egipcios Y nosotros los podemos agarrar igual como esa mamel Ah, ok Ya, no son agresivos Lo que pasa es que entre más desarrollan las tenazas El veneno es menos tóxico Ok Entonces no ocupan tanto su veneno para comer Y cuando está más chiquito, sí Ya pueden llegar a vivir entre 18 y 24 años Más que un gato, más que un perro Estoy paralizado y no por el veneno Sino porque no me puedo mover mucho Porque traigo a Samy y me da miedo que se caiga Entonces si me ven medio robotizado No es el miedo Aclaro Y así como tú traes a Samanta Sí ¿Dónde está Samanta? Como un perico Así traería yo a Samy Así si empiezas a sentir pelitos aquí Es ella Ah Sí, diría que no sientes como que te va la maticula Ay, ya no está nada Ok Este Creo que Samanta me está diciendo Que ya quiere regresar a su casita Sí ¿Ya te dijo al oído? Sí, sí, sí Mira, yo me comunico con ella No, no sé si al oído o a la garganta Pero ya me dijo A ver Samy Pues ya, cambiémosle Ya quiere dormir Samy Gracias Gracias, lastima que todo el mundo me odia Todo el mundo me mata Todo el mundo me aplasta Todo el mundo tiene la idea de que yo soy muy mala Y la verdad es que los malos somos los humanos Sí Y lamentablemente es que todo lo que nos desconocemos Lo convertimos en malo Ajá No es de decir, no sé qué eres Ahí te dejo, no Eres malo, me vas a picar, me vas a morder Eres venenoso Mátenlo Sí Y no es cierto, miren Bueno, pues Samy se despide Ok Adiós 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 Adiós, Samy Adiós Vengan a visitarme, soy bien buena persona Oye, pues qué padre La experiencia que puedes tener de conocer varios bichos Y aparte hasta incluso pues llegar a tocar una ¿Cuáles son los postos que manejan aquí en el... De 50 niños, 60 adultos Y tener la experiencia con Samantha, 10 personas Ah, ok, súper bien Y es una experiencia muy padre Porque pues puedes disfrutar algo que normalmente tal vez no harías Y bueno gente bonita, espero que les haya gustado este video Desde el centro de Querétaro y el Museo de los Bichos Donde conocimos muchísimos bichos muy lindos, muy bonitos Y pues ya se la saben Busquen este lugar Les voy a dejar toda la información en la descripción del video La ubicación, contacto Y principalmente pues que vengan a disfrutar El Museo de los Bichos Yo soy Semi Golan, el pinche Millennial ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!